¡Ojo en la labor que estoy haciendo yo ahí! ¡Pero mira, mira! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón que hay otro! ¡Ponete, ponete! Pero ¿por qué le echas a la pelota como si dieras de comer a las gallinas? ¡Mira qué hostias! ¡Mira qué hostias! ¡Madre mía, niño! Eso hay que hacerlo, ¿eh?